Creo que desde el momento en que no se impide el desorden, no se actúa a tiempo, se está perdiendo la oportunidad de ejercer la autoridad y ya no hay donde pintar la raya. Claro, hay que hacerlo con inteligencia y con prudencia, en diversos sentidos. Inteligencia y prudencia, primero con el personal propio o con el personal que se utilice para esto. Si creemos que estamos frente a fenómenos de crimen organizado, no podemos enviar a personal en choques y con las caras y con los rostros descubiertos. Yo creo que esto es una inocencia real. ¿Cómo fue la iniciativa que presentó el precandidato? No conozco la iniciativa. Lo que sí conozco en la materia, porque he revisado algo, es la ley penal, el código penal actual. Y sé que ahí hay disposiciones suficientes para castigar y para enfrentar esta situación. Ahí están las disposiciones. Ahorita si quieren les doy una copia de los artículos que pueden ser aplicables a conductas como esta. Porque pienso que independientemente de que se quieran mejorar las leyes y reformar, cuando hay que aplicarla, hay que aplicarla. Es más cuestión de aplicación y ejecución. Totalmente. Es lo que Rodrigo Medina proponía, pues era crear un nuevo delito. Específicamente para estas conductas, él habla de ataque a las vías de comunicación. ¿Es necesario realmente? Digo, esto se contempla normalmente en vías federales, ¿no? En carreteras y zonas. En una ciudad como una montaña, ¿es necesario este tipo de figuras? Yo los invito a que vean el código penal. Ahorita les doy una copia de los artículos para que ustedes mismos juzguen si están o no están contempladas esas conductas como delitosas. ¿Qué le preocupa ahorita a Fernando Elizondo actualmente? Me preocupa que el vacío de autoridad, el establecimiento del orden de cumplimiento de las leyes de aplicación del Estado de Derecho, nos lleve a un clima de ingobernabilidad en donde los ciudadanos, los buenos ciudadanos, también legítimamente se inconformen y digan, oye, pues sí, si nadie va a aplicar la ley aquí, pues yo tampoco la cumplo. A mí me preocupa que creemos una situación de sálvese quien pueda, o de cada quien para sus actos. ¿O bien, como ha sucedido en el Estado de México, donde el ciudadano ha tomado ahora sí la iniciativa de hacer su propia seguridad, como lo pasa en algunos pueblos? Pues sí, nada más que así fue como se originó el desmoronamiento de muchos Estados. Yo creo que la integridad de la comunidad se da a través del ejercicio apropiado de la autoridad, del mantenimiento del orden, porque la primera función y más elemental del gobierno y del Estado es asegurar, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el orden de la vida social. El tema de la ingobernabilidad se había manejado alguna vez por algunos actores. ¿Cree que ya había estado tan cerca o tan tangible como en este momento este riesgo? No recuerdo ninguna instancia en donde estuviéramos con un desafío tan fuerte. Muchas gracias. A quienes dirigen, organizan, insisten, compelan o participan económicamente a otras personas para cometer la sedición y aplicar a la orden. 161. Comete el delito de desorden público y se aplicará la pena de 6 meses a 4 años de prisión en una de 3 a 15 cortes, a quienes ejerzan con violencia para reclamar su derecho o pertexto en su ejercicio, quienes para evitar el cumplimiento de una ley se reúnen en un número de 10 o más, etc. 163. Comete el delito de conspiración cuando dos o más personas convengan realizar algún de los delitos anteriores. Cometen el delito de sabotaje, ojo, delito de sabotaje, quienes con intención de trastornar la vida económica de la entidad o cualquiera de esos municipios, realicen actos que dañen, destruyan o entorpezcan las vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las dependencias. Entonces, el 165 en particular, pues, está muy claro, ¿no? Y luego dice, cuando se ejecute uno más delitos bajo la modalidad de pandilla, se le aplica otra cosa, otra, un agravante. Entonces, chequen.